Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias por acompañarme una vez más con las reflexiones con la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo Génesis 47, 48, Job 39, 40 y Salmos 16. Empezamos con Génesis 47. Llegó pues José donde estaba Faraón con la noticia de que su padre y sus hermanos habían llegado desde Cana con sus ovejas, vacas y demás pertenencias y que se encontraban en la tierra de Gosen. Después escogió de entre sus hermanos a cinco de ellos y los presentó a Faraón. Este dijo a sus hermanos, ¿cuál es su oficio? Ellos contestaron, nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, igual que nuestros padres. Nos hemos venido a vivir a este país porque ya no hay pastos para los rebaños de tus servidores debido a la gran sequía que se da en la tierra de Canaán. Por eso te rogamos que nos permitas vivir en la tierra de Gosen. Entonces Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Todo el país de Egipto está a tu disposición. Establece pues a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte del país que vivan en la tierra de Gosen. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, colócalos como pastores principales de mis ganados. Luego José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó a Faraón. Después de que Jacob lo saludó, Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? A lo que Jacob respondió, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de mi vida y no alcanzan los años de vida de mis padres, los años de su peregrinación. Después de haber bendecido a Jacob, a Faraón, se retiró de su presencia. José estableció a su padre y a sus hermanos. Les dio una propiedad en la tierra de Egipto, en el mejor lugar de la comarca de Ramsés, tal como lo había ordenado Faraón. José abasteció de pan a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de su padre, teniendo en cuenta el número de sus hijos. Ya no había pan en toda la tierra por la gran escasez de alimentos. Egipto y Canaán estaban agotados por esta escasez. Entonces Yahvé llevó toda esa plata que había en la tierra de Egipto y de Canaán por el trigo que compraban. José llevó toda su plata al palacio del Faraón. Cuando se acabó la plata de Egipto y Canaán, todos los egipcios comenzaron a llegar donde José para decirle, Danos pan, ¿acaso nos vas a dejar morir porque se nos terminó el dinero? Pero José les respondía, Si no tienen dinero, denme sus ganados y yo en cambio les daré pan. Trajeron a su ganado a José, el cual les dio pan por sus caballos, ovejas, vacas y burros. Los abasteció de pan durante ese año a cambio de todos sus ganados. Pero el año siguiente volvieron donde él diciendo, No podemos ocultar a nuestro Señor que se nos ha terminado el dinero y los ganados ya son todos suyos. Nos quedan solamente nuestros cuerpos y nuestras tierras. Tú no puedes vernos morir a nosotros y nuestras tierras. Cómpranos pues a nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan, y seremos nosotros y nuestras tierras esclavos de Faraón. Ellos mismos fueron y se vendieron como esclavos para poder comer. Danos trigo para que no muramos, así viviremos y nuestra tierra no se despoblará. Y de esta manera José obtuvo para Faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios tuvieron que vender sus campos, ya que la escasez de alimentos era muy grande y la tierra pasó a ser toda de Faraón. Y a la gente la hizo vivir en las ciudades de un extremo al otro, de todo el territorio egipcio. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, porque hay un decreto de Faraón en favor de ellos. Viven de lo que Faraón les dio por decreto. Por eso no vendieron sus tierras. Entonces José dijo al pueblo, Ya ven que les compré a ustedes y sus tierras para Faraón. Aquí tienen semillas, siembren en la tierra. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, darán una quinta parte a Faraón y las otras cuatro restantes serán para ustedes, para sus siembras, para que coman ustedes y su familia y los que estén en su casa. Ellos respondieron, Puesto que nos ha salvado la vida, Sírvete, aceptamos como esclavos. Sírvete, aceptamos como esclavos. Acéptanos como esclavos del Faraón. Así José hizo ley aquello de que la quinta parte de los productos de la tierra de Egipto pertenecen a Faraón, lo que dura hasta el día de hoy. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a poder de Faraón. Los israelitas vivieron en el país de Egipto, en la tierra de Osén. Tomaron posesión de ella, fructificaron y se multiplicaron mucho. Jacob vivió en Egipto 17 de los 147 años de su vida. Y cuando sus días se acercaron a su fin, llamó a su hijo José, al que dijo, Si es que me aprecias de veras, te ruego que coloques tu mano bajo mi muslo para que prometas esta prueba de tu amor y fidelidad. No me sepultes en Egipto. Cuando haya ido a descansar con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en la tumba de ellos. José respondió, Lo haré tal como lo pides. Jesús, júramelo, le dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó hacia la cabecera de su cama. Después de esto, le avisaron a José que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Le anunciaron a su padre, Mira, tu hijo José viene a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama y dijo a José, El Dios de las alturas se me apareció en luz, ciudad en país cananeo, y me bendijo diciéndome, Yo te aumentaré y multiplicaré. Tú serás padre de varios pueblos y daré este país para siempre a tu descendencia después de ti. Desde ahora, pues, tus dos hijos nacidos en Egipto serán también míos. Efraín y Manasés serán hijos míos como Rubén o Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos y con el nombre de sus hermanos serán llamados a recibir su herencia. Por lo que a mí toca, tu madre Raquel murió en mis brazos cuando volví de Padán en la tierra de Canán, pero antes de llegar a Efrata, por eso la enterré en el camino de Éfrata, que es Belén. Al ver Israel a los dos hijos de José, le preguntó, ¿Quiénes son estos? José le respondió, Estos son los hijos que Dios me ha dado aquí. Acércalos, por favor, y los bendeciré. Israel tenía sus ojos debilitados por la vejez y no podía ver. José se los acercó, Entonces él los abrazó y los besó. Israel dijo a José, Nunca pensé que volvería a verte, y ahora Dios me concede la gracia de ver aún a tus descendientes. José retiró los hijos de entre las rodillas de su padre y se hincó delante de su padre hasta tocar el suelo con la cara. Colocó José a Efraim a su derecha, quedando a la izquierda de Israel. a Manasés a su izquierda, quedando a la derecha de su padre, y los acercó. Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraim, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cuando así, con las manos cruzadas, ya que Manasés era el mayor. Luego bendijo a José con estas palabras, que el Dios ante el cual caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta hoy, ángel que me liberó de todo mal, bendiga a estos muchachos, y que en ellos se perpetúe mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que llegan a ser muy numerosos en el país. José vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraim, lo que le disgustó. Tomó pues la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Manasés, diciendo así, No, padre mío, ¿qué es este mi hijo mayor? Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Israel se negó y le dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él se hará pueblo. También él llegará a ser grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una gran cantidad de pueblos. Y los bendijo aquel día con estas palabras. A ustedes los tomarán como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel, dirán, Que Dios te bendiga semejante a Efraim y Manasés. Así puso a Efraim antes que a Manasés. Después dijo a Israel a José, Yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. A ti te doy más que a tus hermanos. Una porción de tierra. A saber, Sikiem, que conquisté de mano del amorreo con mi esposa y mi arco. Ahí termina la 48. Ahora vamos con Job 39-40. Si se dan cuenta, desde Isaac y Jacob han sido los más chicos los que reciben la bendición. Y eso sucedió con Manasés y Efraim. Bueno, vamos ahora con Job 39. ¿Sabes cómo se multiplica las gamusas y has observado el parto de las siervas? ¿Has contado los meses de su preñez? ¿Sabes la época de su parto? Entonces se acurrucan y paren sus crías. En pleno desierto depositan su carnada. Y cuando ya sus crías se hacen fuertes y grandes, se marchan y no vuelven más a ellas. ¿Quién dejó en libertad al burro salvaje y soltó sus amarras? Yo le he dado el desierto por morada y la tierra salitrosa por mansión. Él se ríe del tumulto de la ciudad y no escucha los gritos del arriero. Pero explora las montañas en busca de su pasto y de todo lo que es verde. ¿Querrá el búfalo trabajar para ti o pasar la noche en tu pesebrera? ¿Podrás amarrarle el cuello con un cordel para que vaya detrás de ti tapando los surcos? ¿Podrías contar con él porque tiene mucha fuerza y encomendarle la preocupación de tu trabajo? ¿Estarás seguro que volverá para acarrear las gavillas a tu era? El avestruz tiene unas alas alegres y unas plumas suaves como un plumón. Cuando pone sus huevos en la tierra y deja que el calor del suelo los empolle, no se fija en qué un pie puede aplastarlos o en qué un animal del campo pueda pisarlos. Es duro con sus pichones como si no fueran suyos. Su despreocupación no lo inquieta mayormente porque Dios lo dejó sin razón y no le dio nada de inteligencia. Pero apenas puede mantenerse en pie se burla del jinete y de su caballo. Tú das al caballo su fuerza y cubres de crines su cuello. Tú lo haces saltar como langosta. Su fuerte relincho da miedo. Da patadas en el suelo de la pradera y rechinando con fuerza se lanza al frente del ejército. Se ríe del miedo y nada le asusta ni la espada lo hace retroceder. Sobre él resuenan las flechas, el brillo de las lanzas y de los dardos. Temblando de impaciencia, devora la distancia y no se para hasta que resuena el clarín. Cuando siente la trompeta, relincha y olfatea de lejos el combate, las órdenes poderosas de los comandantes y los gritos de la batalla. Cuando el halcón emprende el vuelo y despliega sus alas hacia el sur, ¿acaso es por consejo tuyo? ¿Por orden tuya se eleva el águila y coloca su nido en las alturas? Hace de la roca su mansión nocturna y de un picacho su fortaleza. Desde ahí se pone a espiar su presa y sus ojos le dejan y sus ojos de lejos la divisan. Alimenta con sangre a sus bichones donde hay muertos. Dios se la encuentra. Yahvé emprendió, reprendió a Job diciéndole, ¿se dará a razones al adversario del Omnipotente o va a replicar el censor de Dios? Y Job respondió a Yahvé, Hablé con ligereza. Hablé con ligereza. ¿Qué te contestaré? Prefiero ponerme la mano ante la boca. Hablé una vez. No volveré a hacerlo. Dos veces. No añadiré nada. Yahvé contestó a Job en medio de la tempestad para decirle, Amárrate los pantalones como hombre. Voy a interrogarte y tú me enseñarás. ¿Realmente serás tú quien firmará mi sentencia y me condenará para firmar tus derechos? ¿Tiene tu brazo la fuerza de Dios y sabes tronar como Él? Vamos, adónate con majestad y grandeza. Cúbrete de esplendor y de gloria. Haz brillar el furor de tu cólera con una mirada doblega al arrogante. Con una mirada derriba a todo ser soberbio. Aplasta donde se encuentren los impíos. Húndelos juntos en el polvo. Enciérralos en el calabozo. Y yo mismo te felicitaré por haber triunfado por tu propia fuerza. Piensa en Behemoth. Se alimenta de hierba como el buey, pero mira, tiene su fuerza en los lomos y su potencia en los músculos del vientre. Arrisca la cola como un cerdo. Como un cedro. Los nervios de su muslo se entrelazan. Sus vértebras son barras de acero. Duro sus huesos como hierro forjado. Es la primera de las obras de Dios que lo creó. Como tirano de sus compañeros. Los montes le llevan su tributo con todas las bestias que ahí se entretienen. Reposa bajo los lotos. Se esconde en los cañaverales del pantano. Las ramas del loto le dan sombra y los sauces del torrente lo protegen. Si el río crece, no se asusta. Si el jordán le llega hasta el hocico, se quedaría tranquilo. ¿Quién se atrevería a herirle los ojos y ponerle una argolla en las narices? ¿Y al leviatán lo pescas tú con anzuelo o con una cuerda lo sujetas de la lengua? ¿Le atraviesas las narices con una caña o con un gancho lo sacarías de las quijadas? ¿Acaso te hará largas súplicas y te hablará con timidez? ¿Se comprometerá contigo en un contrato para servirte toda su vida? ¿Te entretendrá como un pajarillo? ¿Lo atarás para gozo de tus hijas? ¿Será puesto en venta por los socios y después repartido entre comerciantes? ¿Acribillarás a su piel con flechas y clavarás un arpón en su cabeza? Si colocas tu mano sobre él, mira que lucha. No volverás a comenzar. Ok, terminamos Job. Ahora vamos con Salmo 16. Guárdame, oh Dios. En ti está mi refugio. Yo digo, Señor, no te tengo más que a ti. ¿Cuántos son en tu tierra los que corren tras otros dioses? Ustedes que sirven a dioses extranjeros, vean cuántos males nos van trayendo. No les ofreceré yo sacrificios, ni sonarán sus nombres en mis labios. Señor, mi parte tú eres y mi copa. Tú proteges la suerte que me toca. Me marcaron un sitio de delicias. Magnífica yo encuentro mi parcela. Yo bendigo a mi Dios que me aconseja. Mi conciencia me instruye aún de noche. Pongo siempre al Señor ante mi vista, porque a mi lado está. Jamás vaciló. Por eso corazón y alma se alegran, y mi cuerpo descansará seguro. Pues tú no puedes dar mi alma al infierno, ni dejar que tu amigo se haga polvo. Me mostrarás la senda de la vida, el coso grande que es mirar tu rostro. Delicias para siempre a tu derecha. Y a veces el rostro de nuestro Señor Jesucristo es un poco difícil de ver, especialmente si se ve así, todo lleno de sangre. Esta es una devoción a la pasión de Cristo, pero también es una imagen de un Cristo que está en Cochabamba, en Bolivia, que han hecho muchísimas pruebas. A ver si me acuerdo dónde está el lugar exactamente para que vayan a, o vean algún video. Es en Cochabamba, en Bolivia, el Cristo que llora. Bueno, hasta ahí terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Que Dios nos permita mantener su palabra en nuestra mente, que salga de nuestros labios y se mantenga nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, nos cuida, nos protege y hasta la próxima.